Para mí es súper importante que tú te hagas tu propio sello a la hora de hacer las cosas y a la hora de componer es también muy importante. Os estáis orientando a componer vuestras propias canciones. Que hay más sello y más genuino, que tu canción ya de por sí sea reconocible. Dicho esto, familia, yo he pensado una cosa muy graciosa. Que penséis de qué manera expresaríais para vosotros qué es la vida. Pero en dos palabras. ¿Ratito? Ratito, me encanta. Y sueño. Yo sobresalto y petacetas. Sofrito de cachondeíto. Luz y baile. Luz y baile. Compartir y jartarme a reír. La vida es ratitos y sueños, pero a veces que mira los sueños, sueños son. Un sofrito de cachondeíto, luz y baile, las fiestas del pueblo. Y mira, como yo, te encantan los bares. Que hemos pasado del petaceta a la karma en un momento. Que estamos aquí en hotel y no sabemos la pesada de gente que nos están viendo. La vida es como tú, como tú, como tú. Las quieras ver. ¡Olé! Por ejemplo... Por ejemplo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!